Bueno, hola, buenas tardes. Estamos aquí hoy bastante en familia, veo. Qué bueno, es un placer, pero también me da pena, ¿no?, que otras veces hemos tenido tanta convocatoria y hoy estamos aquí más, bueno, yo creo que por otro lado estaremos más relajados también y bueno, con un poco de saudades ya, porque es la última charla de los artistas y su palabra. Hemos guardado para el final una reunión de artistas mujeres, tampoco hemos estado buscando en ningún momento, yo no he calculado género, ni cuándo ha sido hombres, ni cuándo mujeres, ni se ha hecho una proporción, pero luego un día lo miré y ha habido bastante proporción. Hoy estamos aquí todo mujeres y también me encanta, pero ya te digo, sin radicalizarnos para nada. Y vamos a hablar de un tema que se podía hablar perfectamente mientras sean los artistas, que es los artistas y su palabra es el nombre de este ciclo. Hoy vamos a hablar de los tiempos de pandemia, que son estos dos últimos años, cómo han afectado especialmente a los artistas, cómo han afectado a todo nuestro gremio, que ya de por sí es en constante crisis, el gremio del arte contemporáneo, de una fragilidad extrema, donde todos los que participamos de él, que son artistas, comisarios, galeristas, gente que trabaja para el mundo del arte también siendo de otros empleos, pues como hoy mismo aquí hay gente que está ocupándose de sonido, iluminación, proyección, etcétera, todos también nos ha afectado, pero vamos a en concreto saber qué ha sucedido con tres artistas y es que yo también queriendo buscar una parte positiva a todo esto, me consta que no les ha ido nada mal. La conversación no sé bien si va a ir por lo malo, lo bueno, pero sé que en estos dos años no han parado de trabajar, hay artistas que sí han sufrido personalmente, laboralmente, comisarios también, un parón más duro, pero ellas yo no sé por qué en sus momentos de sus carreras diferentes, creo que no han parado y ha evolucionado su trabajo y han seguido haciendo cosas, entonces ahora entraremos en detalle. He puesto esta imagen para empezar, os preguntaréis qué es esto y esto, Situasao 21, es un proyecto que tuvo lugar la primavera pasada en Oporto, es un proyecto que me ha hecho pensar mucho en ideas que todos hemos intentado implementar nuestros trabajos debido a las dificultades de la pandemia extremas y más añadidas, como ya hemos dicho a lo que ya teníamos antes, Situasao 21 es una cosa, una cosa, una situación, ha ocurrido en Oporto la primavera del año pasado, 2021. Situasao 21 se la inventó un comisario que es Miguel Fonjafe, que vive y trabaja en Oporto y ni más ni menos es que él contactó con las galerías de Oporto, les propuso hacer unas exposiciones que tuvieran lugar en una inauguración conjunta, de cada una de esas exposiciones se iba a hacer cargo un comisario, una comisaria joven de Oporto, alrededores y funcionó muy bien. Entonces, inauguraron todos a la vez, se involucraron unas cuantas galerías. La idea es que hubiera habido una continuidad, parece ser que no la ha habido, porque siempre también nuestro gremio es difícil, frente a todas las dificultades que tenemos, unirnos de las diferentes partes para luchar en conjunto. No sé por qué resulta difícil, pero lo es, como muchos otros gremios también, pero comparado con otros gremios artísticos, yo creo que el del arte, no sé por qué nos aislamos más. Yo veo, por ejemplo, el cine, el teatro con una capacidad más de lucha en común y de poner en común asuntos que a nosotros creo, y no sé bien el motivo, nos cuesta más. Entonces, Situasau XXI funcionó fenomenal, pero la idea era que se repetía esta primavera y no ha habido señales ni noticias. A mi cabeza viene Jugada a Tres Bandas, que es una cosa que sucedió en Madrid durante cinco años, donde sí que durante cinco años había unas fechas de inauguración, participaron bastantes galerías y fue una manera muy interesante de unir galerías, hacer que los comisarios entraran de una manera más natural en el trabajo de la galería, trayendo artistas de fuera de la galería, que algunos quedaron trabajando con esas galerías, etc. Bueno, pues funcionó cinco años y luego también paró. Bueno, pues son cosas que suceden, la continuidad nunca es permanente y tampoco es una exposición puntual, pero bueno, se generan cosas que luego dejan de suceder y esto sucede todo el rato. O sea, que también así es lo que hay y así es como estamos. Entonces, quiero comentar eso que he dicho antes y en palabras de Miguel von Hafe, cuando hizo Situasau XXI, comentó, más allá de, o sea, comentando qué ha sido este proyecto que os he explicado, cómo era, él dijo, más allá de su vínculo primordial con los artistas que representan y exponen, las galerías son productores culturales que implican coordinadores, curadores, traductores, montadores, transportistas, técnicos de sonido e imagen, fotógrafos, enmarcadores, diseñadores, etc. Esto es lo que he querido decir antes, que el mundo del arte no es el artista aislado en su estudio, el comisario en su casa, en su despacho, pensando un proyecto, se inaugura, o sea, tiene que haber más ligazón entre todo y entre todos. Las instituciones inauguran un día, otro día más adelante otra, pero también creo que debemos exigir saber que haya una línea de programación, no hoy esto, mañana lo otro, pues yo creo que es importante que estemos al tanto de todo lo que sucede y que cada uno trabaje con una cierta idea de continuidad, de una línea clara, y bueno, pues no sé, son ideas en el aire que a veces funcionan y otras no vemos tan claro que funcionen así, ¿no? Entonces eso, el artista está solo a la hora de exponer, pero necesita de muchos otros personajes que han de trabajar con él. Y creo que esto es importante también, que es solo en la creatividad, pero con ayuda y en conjunto para lo que son las exposiciones, ¿no? Entonces, bueno, pues volviendo a la pandemia, pues como el dinosaurio seguía ahí, ha seguido hasta antes de ayer, de alguna manera todavía está. Ahora viene, por ejemplo, Arbasel, donde ya otra vez es todo físico, no hay que presentar pruebas de antígenos ni de que no tenemos el COVID. Las instituciones hablan otra vez de, sobre todo las instituciones ligadas al mercado, lo bien que está funcionando todo, nos preguntamos si es verdad o es mentira, qué está pasando. Entonces, aquí vamos a tener una pequeña charla que nos atañe más a nosotros. Y esto son preguntas en el aire que para mí están de refilón y en el backup de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, pues desde luego a estas tres personas que están aquí, que son Cristina Mejías, Sara Ramos y Tamara Arroyo, les ha afectado todo lo que nos afectaba a todos, que son suspensiones de ferias que se pasan a hacer online hasta que se recuperan en directo, retrasos o cambios de fechas o directamente suspensión de exposiciones que estaban programadas, aplazamientos, todo esto pues nos afectaba a todos. Y bueno, en concreto, con el tema de los retrasos, y yo sé que vosotros habéis trabajado mucho, y por eso también quería que hablarais de la parte también positiva, ¿qué os han supuesto los retrasos en concreto? De repente hay una parte que a lo mejor ha sido hasta mejor de tener más tiempo de trabajo, o no porque ya estaba todo planeado y se monta encima otra cosa, o de repente se quema el proyecto si hay que retrasar. Yo sé que ha habido muchísimos retrasos estos tiempos. Entonces quería que contarais algún caso en concreto que os haya afectado en estos dos años y que tengáis muy presente para lo bueno y para lo malo. Y va a empezar por el fondo Tamara Arroyo, por favor. Hola, ¿qué tal? Gracias Virginia. Pues a mí la verdad es que me pilló al revés, me pilló que yo hice la expo Pura Calle en Nieves Fernández y vino la pandemia. Entonces digamos que lo di todo ahí y se cerró la ciudad, la galería, y pues luego producto también de la situación pandémica, pues surgió esto de panorama en centro-centro, que era como pensar a lo mejor que las galerías habían estado cerradas tanto tiempo, pues las diez mejores expos del 2019 y entonces yo vuelvo a exponer ahí. Y te quiero decir que en mi caso no hubo tampoco ningún retraso ni nada, y sin embargo sí surgió esto que fue un poco suerte o fruto de la circunstancia que también a veces no hay mal que por bien no venga, en mi caso. Hola, buenas. Mira, yo estaba viniendo de un ritmo muy, muy, muy frenético de trabajo. De hecho me iba a ir de vacaciones y no me pude ir, pero bueno, yo estaba llegando de Uruguay, de una exposición, adelanté mi viaje para llegar antes a Brasil, porque estaba lo de la pandemia y cuando llegué ya estaba todo cerrado. Pero en mi caso sí que se cancelaron muchas cosas, muchas cosas. No sé, un proyecto en Baja California que nunca más he tenido noticia, iba a participar también en una exposición en Bogotá, el centro de Bogotá se cerró, ya no existe, porque bueno, como todo en Latinoamérica es como muy fluctuante, entonces a lo mejor un COVID puede acabar con una institución. Y otras cosas, la verdad es que sí, sí tengo las fechas todas como, es todo muy raro porque tengo como fechas para 2025 y luego de repente ahora me están llamando como para hacer cosas de aquí a seis meses, no sé. Yo he notado un cierto desorden, un desorden temporal, digamos así. Pero estar así en casa, bueno, en fin, luego hablamos más de eso, pero más allá de lo que es el trabajo, más allá de lo que es los proyectos, está la cuestión de que si un artista no está circulando y no está trabajando en ferias, no le entra dinero. Pero bueno, no sé, cosas buenas, pues no sé, hice un proyecto con familia y con Saloncito, que era un proyecto gráfico que estuvo súper bien, que me encantó hacer. Hice otras cosas, la parte buena es que retomé muchísimo mis estudios de filosofía, que me gusta, que es una cosa que tengo que me encanta. No sé, di muchas charlas online, hubo cosas buenas, sí, desde luego. Algo como más, como si bajara a un lugar de la cotidianidad, de un tiempo que hacía mucho tiempo que no vivía y me gustó. Bueno, yo en mi caso nos pasó con una serie de compañeros, algo que ahora viéndolo en la distancia fue un poco premonitorio, porque andábamos como armando una exposición que hablaba de la convivencia, ¿no? Porque yo comparto estudio con siete personas más y luego en el edificio también, en cada planta hay más estudios de artistas y pasamos mucho tiempo juntos, somos amigos. Y andábamos preparando, pues una vez fue en Londres, que encima nos habían ofrecido desde Scam, ir para allá, viajar, pasar un tiempo juntos, algo que no habíamos podido hacer por nuestra cuenta, ¿no? Perdona, Cristina, estás hablando de tu estudio, todos los 35.000 jóvenes. No todos, pero algunos de los que… Varios de los compañeros, que no son 35.000, ¿cuántos sois? No, por eso digo que por el que no conozca tu estudio, te estás hablando de cuántos. Pues en esta expo éramos cinco. Cinco del total que sois… Bueno, en el mío somos ocho, en frente están Fuentesal Arenillas, Cristian Lagata y luego Esther Gatón, que estaba también por allí, otro chico que estaba en Londres. Y la cosa era un poco partir de, en nuestro caso, de compartir, ¿no? De trabajar juntos, de pasar tiempo, pues el estudio es un espacio muy doméstico, ¿no? Para nosotros y justo fue como prepararlo para que esto sucediera en marzo y nos pasaba que Bruce y Pedro, que estaban en Londres, que allí la alarma fue como un poco más tardía, pues nos ponían todas las cosas como muy optimistas, ¿no? Y nosotros era como, oye, es que no vamos a poder ir, creemos que nos van a encerrar. Entonces, bueno, al final pasó que en vez de irnos nosotros, pues se fueron nuestras piezas, la expo sucedió, pero como que nos quedamos como con envidia casi de nuestro propio trabajo, que sí que se iba allí, iba a pasar todo eso, que hablaba de esa convivencia y como a los dos días, efectivamente, pues sucedió que nos encerraron, ¿no? Y eso fue por una parte y luego justo en ese tiempo también se inauguró en febrero Generación 2020 en la Casa Encendida, que fue como mucho curro también, como mucha actividad y se inauguró, pues yo tenía mucha ilusión, ¿no? Como un proyecto importante y pues se tuvo que cerrar a la mitad, o sea, no se vio, ¿no? Y además era algo que no podía repetir porque iba a transformarse. Entonces, fue como, bueno, un poco un palo, pero, en fin, eso. Yo preguntaba por situaciones físicas reales de calendario, de qué ha pasado, tal, pero muy interesante lo que ha dicho Sara, como también la pandemia nos ha llevado, os ha llevado a otro tipo de proyectos o más caseros o más sobre todo, yo creo que hay una mayor emocionalidad en los proyectos, incluso en los que no se han podido hacer, que se han hecho otros a cambio, ¿no? Eso es muy bonito y muy interesante. Entonces, yo también este tema emocional, luego quería sacarlo más adelante, pero voy a adelantar preguntas porque yo una cosa que también quería saber, en estos tiempos si hemos notado, habéis notado vosotras un mayor compromiso, que entre colegas artistas, entre las galerías y los artistas, algo especial entre institución y artistas, o sea, que habéis notado que algo haya cambiado, aunque sea temporal, o que vaya a quedar cambiado o no, pero sí, yo sí, desde la parte externa, noto que una unión mayor entre artistas, un mayor apoyo, desde luego, yo la he visto. Y me gustaría creer que entre galerías y artistas, también, o sea, yo siento que las galerías, lo siento, lo he visto, se han devanado los sesos para implementar el trabajo, ya sea online, dado que más complicado las ventas, la no presencia en ferias. Entonces, quería saber también si notáis los artistas que las galerías, ha habido un mayor apoyo, real, físico, económico, monetario o emocional, por lo menos, o qué habéis notado vosotras, o entre artistas. Sí, o sea, igual sí que había como, de repente, como estábamos todos en casa, pues había como más comunicación, a lo mejor de, que antes de la pandemia, pues con las prisas, con los proyectos y tal, a lo mejor no te parabas tanto a preguntar y a llamar a gente, ¿no? Yo sí que sentía, por ejemplo, que de repente hay gente que nunca te llama porque te la encuentras, a lo mejor, en una inauguración, pues sí hablábamos por teléfono, ¿no? Y eso, pues, me parecía como muy positivo, como un cambio. Luego, pues, también, sí, o sea, atención por parte de mis galeristas, pues también me llamaban bastante y me preguntaban cómo iba la cosa, si podía trabajar algo, si no. Y es verdad que, un poco lo que decía Sara, es como que te vas adaptando. O sea, al principio, a mí me parecía un horror el encierro, pero luego, pues, vas leyendo lo que tienes atrasado, vas pensando, dibujando en otros proyectos futuros, de repente te ciñes a, yo qué sé, a seguir dibujando algo que te parecía una idea así un poco vaga y las continúas, no sé. Y en ese sentido sí que yo cuando hablaba con otra gente me gustaba mucho esta parte, digamos, emocional y doméstica que nos tocaba a todos, como que la gente sí la compartía y a lo mejor el resto del tiempo no se habla tanto o no se comparte tanto eso, ¿no? Bueno, yo pienso, yo vengo de un, no, porque yo no estaba en España, estaba en Brasil, entonces siempre he tenido la idea de que la colaboración entre artistas es algo que siempre ha estado, que siempre se ha dado, y en el COVID también. También, en relación a las galerías no me queda muy claro que hicieran, de hecho, a mí me supuso una quiebra de paradigmas, porque entonces yo empecé a entender lo que significa no ser un trabajador, yo no soy una trabajadora. El otro día alguien me decía, es que me parece absurdo que sea tan caro una obra de arte cuando una persona, un trabajador, dije, pero es que yo no soy una trabajadora, porque si yo enfermo mañana, no tengo nada, no tengo nada, no hay ningún tipo de soporte, o sea, no hay ningún tipo de seguro, no hay ningún tipo, es decir, que las galerías, el sistema de arte, el sistema del arte no está preparado para, en situaciones de crisis, ¿dónde quedan los artistas? A no ser que los gobiernos empiecen a poner dinero y empiecen a comprar, y entonces también los comisarios compran a quien les da la gana, o yo qué sé. No hay una cosa legislada, ¿sabes? Así como la gente que trabaja en la galería, todos tienen contrato, todos continuaron con el contrato, no sé, hasta el montador, o sea, todo el mundo, todos los trabajadores, los artistas, por lo menos en Brasil, éramos los únicos que no teníamos contrato, que no teníamos nada y que estábamos en, bueno, pues en una situación, no sé, ¿sabes? Dependemos de la bondad de la gente que tiene dinero, o, ¿sabes? Dependemos de la bondad del Banco Santander, que se les ocurra, porque les encanta el arte, no sé, a mí me, para mí fue fuerte, porque me molestó, me molestó la situación, me molestó que yo dependiera, ¿sabes? Que yo, que no hubiera nada en términos estatales, en términos privados, en lo que fuera, ¿no? Que no hubiera nada en un contrato que dijera, bueno, si hay un, yo qué sé, ¿sabes? Si hay una situación de estas, nada, no había nada. Entonces, no sé, a mí no me pareció, si fue la gente simpática o no, sí, alguna gente sí, otra no, o gente muy antipática también, o sea, qué sé, pero en términos, no sé, para mí fue muy claro esto, de yo no soy una trabajadora, yo soy una especie de empresaria autónoma y solitaria, ¿entiendes? Porque, ¿sabes? La galería no va a decir, mira, no vendemos nada, pero tampoco vas a estar así en esta situación, así que yo qué sé, vamos a comprarte nosotros algo, vamos a hacer algo por ti. No, todas las galerías eran como, ay, Dios mío, no sé qué, tal, y era como, bueno, ¿sabes? A mí ninguna galería me ofreció ayuda, de hecho, o sea, ayuda realmente. Las galerías te ayudan, pero te ayudan cuando van a sacar algo también, cuando hay negocio por medio, si no, ¿para qué te, sabes, que te van a ayudar? Entonces, no, no vi, o sea, y de hecho, yo además de todo, como estaba en un país muy pobre y con muchas dificultades de mucha gente que de repente no tenía que comer realmente, que una situación, yo estaba trabajando en un proyecto en Alil Este, que es un proyecto que hemos organizado unos artistas para trabajar con la gente de la periferia y estábamos haciendo proyectos con los chavales y tal y de repente vino la pandemia y teníamos que hacerlo todo online, o sea, yo estuve trabajando para eso, porque luego además de tener que estar con los chavales, de tener que hacer actividades con ellos, de tener, o sea, de haber todo ese compromiso social, la gente necesitaba comida. Entonces, los artistas nos organizábamos, no para ayudarnos entre nosotros. Hubo gente que sí, Marilá Dardó y la Ismija hicieron un proyecto que estuvo muy bien para intentar apoyar a los artistas, pero no hubo una cosa de los artistas apoyándose entre sí o tal, hubo una cosa de, bueno, nosotros artistas, vamos a intentar conseguir dinero de los coleccionadores o coleccionistas y vamos a comprar cestas básicas, vamos a repartir comida por la... No, hubo como una cosa así, pero se habló muy poco de la condición de los artistas e incluso porque, claro, posiblemente en el arte contemporáneo, hoy en Brasil el 80% de los artistas vienen de familias con dinero, no tienen ese tipo de dificultad. Entonces, se habló muy poco, pero sí es verdad que, por ejemplo, en la escena trans, que es una escena mucho más vulnerabilizada, los artistas negros, toda esa gente sí lo pasó muy mal en la pandemia, eso sí fue muy jodido. Entonces, no sé, no sé cómo fue en España, pero vamos, siento ser así tan pesimista. Me entiendo, son casos muy diferentes. En cualquier caso, también quiero, para el que no sepas, tú trabajas con dos galerías, una muy potente en Brasil y otra en España, que también es de las más potentes. O sea, quiero decir que estás a un nivel diferente galerístico de representación de lo que es Tamara y de lo que es Cristina. O sea, yo veo que estáis en niveles diferentes. Y eso también, no sé si marca en cuanto a relaciones, a muchas otras cosas, pero vamos, me queda claro que situación... yo tengo una relación muy buena con mis galeristas y todo fenomenal, pero lo que no puede pasar en el mundo del arte es que creamos que estas simpatías y estas relaciones de colaboración son como si fueran una familia o algo por el estilo, porque no lo son. ¿Entiendes? Yo cuando percibí que el reino Sofía llamó y dijo solo vamos a pagar en dos mil no sé cuánto y yo dije, bueno, vale, no tengo dinero y me desesperé. ¿Entiendes? Mi única opción era gastar lo poco que tenía y cuando se acabó, no sé, irme a casa de mis padres o de unos amigos o, ¿sabes? En situaciones muy precarias. Lo que quiero decir es que yo luego tuve suerte, tuve muchísima suerte porque hubo una inundación en Fortes Vilasa y se mojaron una serie de collage que el seguro me tuvo que pagar. Que me quedé triste de perder los collage, pero me quedé feliz porque me salvó la vida, literalmente. ¿Entiendes? Entonces, tengo muy buena relación con mis galeristas y trabajo muy bien con ellos, pero no son relaciones. Vamos a ver. Creo que incluso se deberían de establecer en términos de leyes, o sea, quiero decir, creo que tendría que estar todo mejor establecido, haber contratos, haber cosas como mucho más organizadas en ese sentido. Porque te puede dar la falsa idea o la falsa ilusión de que son tu familia, tus amigos, de que te quieren mucho, de que esto, de que lo otro, pero no es así. O sea, sí, te pueden hasta querer mucho, pero quiero decir, o les puedes caer muy bien, pero vamos a ver, ¿me entendéis lo que quiero decir? Yo entiendo que la relación con la galería es una relación que es laboral, que por encima y por debajo de lo laboral si hay una buena amistad y un buen rollo es estupendo, pero tu relación es contractual laboral. Y contractual laboral donde no hay un contrato, que es lo que sucede en el mundo del arte, en general. No hay ningún lugar donde diga que si un artista se enferma o que si un artista tiene algún problema, si un artista sufre un accidente, si hay una pandemia, si hay una guerra, no hay nada, no hay nada que esté escrito en relación a cuáles son las obligaciones de una galería. O si tiene alguna o si no tiene o cómo es la situación. No hay nada, son relaciones, pues yo qué sé, como si fueran es eso, es que al final el artista es como un empresario vendedor y la galería es como una tienda donde él estoca sus cosas. O sea, no hay mucho más. Entiendo que hay una relación laboral donde uno funciona el artista como autónomo y la galería como empresa. Entonces, también uno es proveedor de material que la otra empresa vende. Pero, a ver, este tema puede dar para esta charla y muchísimo más. Entonces, yo ahora me gustaría que Cristina, luego si quieres retomamos, pero que Cristina nos cuente un poco cómo esto emocionalmente tú te has sentido que has notado en estos dos años. Te has apoyado en tus colegas artistas, la galería te ha apoyado, cómo has notado algo diferente y qué te ha hecho, qué te ha ayudado en estos tiempos. Bueno, yo en mi caso durante la pandemia justo previo a todo mi galería tuvo que cerrar con la que trabajaba que llevaba muy poquito tiempo y durante la pandemia entonces pues estaba sin ese dilema o esa seguridad también si es que te la da en algún aspecto porque, bueno, eso que ha dicho Sara no es seguridad cuando las cosas van bien, pero cuando van menos bien pues tampoco saben muy bien a qué puedes atenerte y eso da un poco de miedo pero bueno, yo en ese tiempo a nivel emocional sí que fue difícil por el motivo de lo que conté antes que yo comparto espacio con mucha gente con la que como, ceno y paso mucho tiempo hablando sobre el trabajo y la vida también entonces pasar de eso a bueno estar lo pasé en un piso compartido con una persona que resultó ser maravillosa pero acababa de conocer que fue una amiga de un amigo me fui a un piso este tiempo y bueno fue un poco complicado sobre todo si me puedo llevar cosas buenas a nivel personal porque yo pasé ese tiempo dando clases online a alumnos de cerámica que es como algo que a mí ya de entrada me parecía imposible no como a ver por dónde empiezo entonces bueno nos dedicamos a coger harina y agua para hacer como un ejercicio de fe en eso para pensar que era porcelana o ese tipo de cosas o de repente usar los guantes que usaba para ir al súper como potenciales piezas de lo que fuera y fue bonito al final porque me reunía cada día como con 10 15 personas online y era una clase de cerámica pero también era una terapia un poco y bueno conocí gente también de otros ámbitos que no tenían que ver con el mío y bueno en ese aspecto pues yo me llevo como un buen recuerdo de eso luego por supuesto fue una parte dura también con mi compi de piso nos dedicamos por ejemplo a dibujar camisetas para intentar venderlas y ayudar al comedor social que hay en la pie y nos decían o sea estaban desbordados totalmente no ibas ahí luego mi compañera cayó bastante malita de COVID entonces yo salía como a hacer una expedición a llevar aquello allí o sea bueno en fin como pues bueno ahí se mezcla el lado laboral se queda un poco ahí obviamente tienes que sobrevivir y yo eso tenía las clases y un poco pude tirar para adelante con esto y con las ayudas que salieron aquí en Madrid pues hubo bolsa de compra en Andalucía pues también o sea alguna ayuda por ahí que por otro lado también es como bueno este es un momento complicado pero es un momento complicado que en realidad para nosotras yo creo que se repite bastante a menudo como esa precariedad o sea que igual es algo que debería como de tenerse en cuenta a más largo plazo lo hablábamos antes sí como que parece que hubo unas ciertas ayudas como las compras de la Comunidad de Madrid dices porque no se podían mantener no sólo como un acto de casi caridad por la pandemia sino que fuera una constante ya todos los años encima aunque sea con motivo este tan terrible que han empezado pues que continúe porque tampoco era una cantidad importante pero para la comunidad y su presupuesto yo entiendo que no que lo podían seguir haciendo y hubiera estado muy bien no caridad sino constancia a lo mejor Tamara en tu caso que tu trabajo es tan relacionado con la calle que como te apañaste en los peores momentos porque supongo que te tocaba quedarte en casa o te escapabas o pues me escapaba micro micro ay perdón no sí que me escapaba nada bueno si es que yo que sé hice lo que lo que todo el mundo podía hacer o sea me quedaba en casa casi todo el tiempo pero enseguida me escapaba el estudio que puedo ir caminando hasta 20 minutos y que era increíble porque no había nadie más que gente paseando el perro y tal y la verdad que nunca me pararon tampoco porque en ese momento además hablando de la precariedad y tal yo no estaba dada de alta autónomos y era como bueno pues si me paran yo me llevaba así como la mochila y digo no sé les enseño el móvil que mira soy artista les enseño mi trabajo y era un poco como ridículo porque muchas veces me pasaba la poli y pensaba que me iban a parar pero en realidad que había gente como yo que yo creo que íbamos muchos a currar y por un lado era como muy positivo porque sí que pensaba que tenía bastante suerte de poder hacer eso o sea que en el fondo al final dentro de la situación tan horrible de cómo estaba el planeta bueno pues yo me sentía un poco afortunada por poder ir al estudio a trabajar en ese momento también pensaba que lo ideal en situaciones de pandemia en situaciones críticas tener una casa de estudio pues también está muy bien porque bueno pues gente como Ángela y Cato me decían mira nosotros la suerte que tenemos es que tenemos el estudio en casa y estamos trabajando mejor que nunca Cato se metía ahí en su estudio que nunca estaba y esos días pues estaba siempre ahí metido entonces pues pues sí claro en ese sentido teníamos más suerte que otra gente que durante semanas no podían hacer más que tirar la basura e ir a la compra ¿no? es la suerte un poco ¿no? dedicarte a una profesión un poco también vocacional que de alguna manera puedes hacer lo que sea yo no tenía muchos materiales o sea siempre tienes como un montón de cosas en el estudio pero justo antes de la pandemia yo había hecho un pedido de barro y tenía el estudio lleno de barro o sea que me tiré ahí manoseando el barro vamos horas y horas porque encima no había tampoco nada con lo cual era como más gratificante todavía os quería preguntar si notáis aunque estamos apenas saliendo de este bache de virus ¿creéis que vamos a recuperar lo que teníamos antes o que va a ser todo diferente? hablo económicamente y hablo de de cómo está funcionando no el mercado ya sino cómo funciona el sistema artístico algo puede estar cambiando a lo mejor o nada va a cambiar unos segundos para pensarlo esto es como la nueva serie del director de Guayas que dice que Báltimo está peor no sé si va a mejorar hombre yo creo que sí que hay cosas que han hecho como modificar quizá a lo mejor hay un pelín más de lo de las ayudas esto que hablamos yo creo que sí que a lo mejor alguna institución instaura que de vez en cuando pues saque en bolsa de compra o tal no hace falta que venga una super pandemia mundial puede ser que eso se pero yo luego creo que no que el mundo va como en quinta y que al final se olvida como muy fácil lo anterior no sé a ver no sé o sea yo creo que algo en la sensibilidad puede haber cambiado porque nos ha hecho repensar un montón de cosas yo luego estaba pensando que esta cosa que estaba yo trabajando con los chavales como tenía que trabajar online porque y no tenían internet entonces teníamos por ejemplo de repente me veía como investigando una empresa de internet na 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 para poder pero Jolín hicimos un bueno lo hicieron ellos yo solo era como la productora asistente que fue ellos se juntaban dos en una casa y hacían como slam de poesía y entonces ellos hablaban mucho sobre la sobre sobre la pandemia pero hablaban mucho sobre la pandemia y la periferia y por ejemplo creo que en Brasil ha politizado más a la gente porque yo creo que la gente pobre en Brasil se molestó se molestó de que no hubiera hospitales de que no sabes de que en un país donde ser pobre ser rico hace que puedas vivir o puedas morir no o sea no es simplemente la suerte yo creo que no sé yo espero que esto haga que Bolsonaro caiga y entonces pienso que en ese sentido si ha tenido esto positivo y luego bueno en el marco espacio-temporal este raro que hemos tenido como una experiencia de otra cosa yo creo que eso siempre y tú Cristina bueno yo pienso que igual también ha habido o yo noto cierto cambio quizá en el trabajo de los propios artistas como de esa sensibilidad que habla Sara o quizá volver un poco más a lo visceral o personal o mirar más cerca de lo que tienes alrededor no esos grandes discursos que a lo mejor pues no haya van a nada sino atender a que le pasa a tu vecino o tener un poco en ese sentido los pies un poco más en la tierra me da me da la sensación de que hay como más compromiso hacia hacia lo que tenemos cerca o hacia lo a lo terrenal a lo que bueno sí a eso me refería con la poesía algo que coges un cuaderno entiendes y solo necesitas tu cabeza y las palabras o coges un boli sabes algo así o hablar con quien tengas cerca y de repente hay un montón de cosas cocinar o yo que sé sabes como que de repente las cosas han tomado otra yo creo que en ese sentido sí ha habido cierto cambio me gustaría pensar que estamos más cerca unos de los otros de alguna manera también siento que por lo menos estas lo que es la carrera internacional y ese ego que tiene el artista y mi próxima exposición y tal de repente eso se ha parado y ha habido una reflexión a toda la gente que te es más cercana yo como comisaria he notado esto también mi trabajo se paró y me he sentido mucho más cerca a las personas cercanas y ha sido un tiempo de pues reflexión y estar más cerca de los que tienes cerca y preocuparte más de ellos no esa especie de velocidad que llevábamos al parar el parar también tiene una parte buena dentro de lo malo también quiero comentar porque también yo desde fuera como comisaria he notado que las galerías también en ese vender menos o tener que frenar las pautas expositivas yo he visto desde fuera como muchas galerías se han dedicado este tiempo de pausa a mirar artistas he visto que ha habido una mayor investigación de artistas y he visto muchos fichajes que para mí ha sido muy bueno y muy interesante como galerías han empezado a mirar artistas que en otro momento no tienen el tiempo de mirar y artistas sin galería han empezado a tener una galería que la represente en estos tiempos que no sé pues ahora esperemos que se empiece a ver esto quizás sí pero yo creo perdonar mi falta de fe con todo esto y no pasa nada las galerías existen y tal todo esto es un sistema todo esto entra dentro de un sistema que es el sistema capitalista el sistema este del no parar y yo creo que las galerías han tenido que coger nuevos fichajes para hacer más baratos y o sea quiero decir que sí pero que sí que han investigado más seguramente han tenido más tiempo que es una estrategia de mercado no piensas como yo yo soy más idealista y pensaba que en este timing ha habido más tiempo de ver más cosas que no solo centrarse en la próxima feria la próxima exposición las ventas de los artistas de mi galería porque yo voy a decir que ha habido galerías en Madrid que yo he visto investigar artistas y fichar artistas que no son fáciles de vender pero yo no creo que no lo sé puede ser puede ser yo tengo un poco de dificultad de pensar de esta manera porque pienso de un sabes porque tengo un tipo tal vez no sé a lo mejor soy un poco cerrada ¿no? pero tengo una manera de pensar en el que creo que todo lo que tiene que ver con lucro ¿no? con lucrarse es algo que está dentro del sistema capitalista y que tiende a lucrarse más y que uno hace las estrategias que tenga que hacer para que eso ocurra entonces me cuesta mucho ¿entiendes? pero a ver normal este es el mundo en el que vivimos y todo seguramente hay algunos locos galeristas idealistas maravillosos que todavía creen opinan y les gusta arriesgar y decir pues seguramente pero no creo que sea ¿sabes? no es para eso para lo que existe una galería creo que las galerías existen para ganar dinero son un negocio y los negocios son los negocios estoy de acuerdo con unas cosas y con otras no pero luego lo vamos a hablar tú y yo aparte porque prefiero que nos centremos Cristina tú por ejemplo has contado que empieza la pandemia y te quedaste tu galería cerró que yo creo que no fue por la pandemia sino ya bueno fue la espoleta final pero una galería que pues de repente no funcionaba cerró pero a la vez te has fichado con una galería en estos tiempos y es más yo sé que tuviste incluso varias ofertas y decidiste por una entonces también no sé si esto tiene que ver con lo que yo pienso de ese momento de pausa de las galerías y vamos a ver pero cómo fue este cambio para ti o cómo te sientes ahora cómo ha sido la relación con la galería desde que entraste en estos tiempos tan duros por ejemplo no sé cómo es bueno en mi caso fue a raíz de una colectiva que comisario invitaron a Blanca del Río una comisaria a hacer una expo de gente que no formara parte de la galería en un movimiento igual arriesgado o igual interesado estaría por ver no sé o mezcla y sí que tuve esa experiencia y algunas que otras conversaciones y la verdad que no sé si a raíz de estar más sensibilizada con el trato humano como que para mí esa experiencia fue bonita y di mucha importancia a la cercanía que yo sentí con la gente con la que con la que estaba trabajando y bueno pasar de no tengo nada a que a que bueno empezaron a salir algunos proyectos que se habían quedado como latentes o como en pausa pues ha sido ha sido como como muy enriquecedor también un poco yo tenía un poco el síndrome ese de la cabaña creo que llaman o sea como que también un poco difícil de repente como una exigencia bastante grande pero pero bueno no sé en mi caso que tenía como como esa incertidumbre pues pues no solo por la galería sino por otras cosas que que creo que también nos trabajamos nosotras por nuestro lado porque tienes que hacerlo porque es que si no no hay manera de de tirar para adelante ¿no? económicamente creo pues pues estoy contenta ¿no? como que que creo que he tenido suerte en ese aspecto en esta en estas colaboraciones y autogestión de artistas bueno aquí hay tres casos muy diferentes porque Tamara trabaja en su estudio ella sola tú estás con tus 35.000 jóvenes que sois entre 6 y 8 y Sara pues comparte su vida artística entre Brasil Madrid hasta en un estudio cedido por un artista has estado trabajando con asistentes no sé si uno o más algunos este este modos de trabajar diferentes funcionan han funcionado diferente va a haber más cambios notáis que os han funcionado durante pandemia o o o no que hay de diferente en esto o sea veis que algo puede cambiar en esto o vais a seguir trabajando de la misma manera o durante este tiempo ha habido un cambio bueno yo yo en mi caso no no que os he dicho antes que no no ha cambiado y sí que claro si cuentas con alguien para para hacer piezas asistentes o operarios que pues durante la pandemia no no estaban estaba todo el mundo encerrado ¿no? entonces sí que ahí pues luego retomar eso hubo un momento por ejemplo que que estaban todos súper saturados o sea era como la persona que me ayuda a mí que también ayuda a Tessolar y a Elena Alonso y no sé qué es que era como que no te daba fecha como en plan mercancía ¿no? hasta marzo del año que viene no nada que hacer y era como ostras y era un poco también pues pues no pues primero que hay pocos operarios ¿no? que que puedan ayudarte a hacer ciertas piezas y luego pues eso que había como como que se había acumulado cierto trabajo y y y bueno y yo que sí que necesito a veces para hacer piezas esa asistencia pues no no había manera de hacerlas ¿no? y luego pues tenías que buscar eh otra gente eh que no todos estaban disponibles tampoco porque luego la gente no te quiere hacer ciertas cosas aunque pagues bien es como que no no les apetece dejar lo que están haciendo para ponerse a hacer dos cositas y entonces bueno pues eh yo que sé sí que sí que ahí se notó como como ese frenazo y luego volver a retomar eso pues de nuevo poner la maquinaria en marcha de yo por ejemplo siempre reivindico que tendría que haber como en Madrid un centro de producción eh como Bilbo Arte por ejemplo ¿no? que tú pudieras ir ahí que estuvieran los asistentes y que pudieras un poco decir pues ahora quiero hacer esto ahora quiero hacer otro ¿no? porque al final pasa una cosa como esta o se o o o o o hay mucha demanda para hacer cierto tipo de piezas y no hay gente o sea no hay y entonces pues también eso es otro tema que a lo mejor no sé si fruto de la pandemia o no pero que también es una cosa que nos impide a veces ¿no? como como seguir que tiene que ver mucho también con la economía con no sé bueno yo es que yo trabajo mucho sola haciendo los colás y los colás de tela y hago recortes con mis agendas con cosas entonces suelo tener equipo cuando tengo un proyecto que suele ser el mismo equipo a no ser que bueno en Brasil suele ser el mismo equipo y aquí a veces cambia por lo que dice Tamara porque no siempre la gente va buscando otras cosas pero digamos que en la pandemia la parte sola la parte de trabajar sola haciendo mis cosas como que se extendió un montón claro nunca había estado tanto tiempo sola así ¿no? como haciendo solo esa parte pero me gustó no me no fue yo estaba angustiada por todo lo de la pandemia en general ¿no? pero creo que el modo de trabajar no simplemente la parte solitaria se alargó más cosa del tiempo ¿no? de repente tuve más tiempo ¿y tú Cristina? aparte esto es trabajo online que nos has contado antes ¿ibas al estudio? ¿has notado algún cambio? bueno yo me escapé una vez a ir por lápices de colores y acuarelas y poco más porque yo en ese tiempo o sea no se me hacía muy fácil porque no estaba muy cerca tenía que andar como casi una hora y cuando pude un poco salir me acuerdo que no tenía claro de qué forma podía hacerlo y ahora yo tengo una perra entonces me llevé a la perra me vestí de deporte y me llevé la carta de autónomo como bueno algo tiene que colar y ahí es cuando empecé otra vez a un poco a quitarme el miedo encima porque sí que tengo algún compi que intentó ir y le paro la poli con las metralletas estas que llevaban no era un poco una escena un poco apocalíptica y sí que pero la perra la tenías antes ¿no? no eres de las que compró la carta para sacar no, no me salvó de volverme loca la verdad sí pero no no la tenía de antes sí y a mí me gustó de ese tiempo quizás es como que muchas veces sobre todo hay periodos como muy frenéticos de trabajo que tienes un objetivo y una fecha y no puedes divagar y yo divago un montón y me encanta sí me encanta como probar perderme funciona no da igual y yo me acuerdo que me tiré como un montón de días pintando las baldosas del piso donde vivía porque eran muy bonitas y nunca había tenido tiempo para atender a algo así ¿no? o luego también con mi compañera cogíamos el espejo y poníamos a reflejar el sol a ver las casas de los vecinos o sea este tipo de ejercicios que pueden ser unas chorradas y no y fueron muy valiosos ¿no? como perder el tiempo un poco que no lo hacemos nunca ¿no? yo nunca puedo aburrirme creo que nos pasa como que guay yo tengo la misma sensación fue como un momento de a ver voy a no sé muy experimental sí yo tengo esa sensación de los artistas como no perdiendo el tiempo sino usando el tiempo de una manera más pausada más sin una carrera sin un timing sin unas piezas que tienes que entregar para una exposición o una feria es un modo de trabajar que es mucho más gostoso que se dice en portugués por ejemplo ¿no? o sea que bueno llevamos una hora y hoy que estamos aquí bastante en familia pues yo no sé si hay alguien que quiera preguntar algo podríamos seguir y si no podemos seguir con unas cañas fuera porque es lo que vamos a hacer hablando yo si quiero aclarar una cosa de lo que he dicho solo voy a aclarar una cosa gracias a ver no estoy en cosas vamos a ver no me parecen mal las galerías o sea no es eso es simplemente entender que las cosas funcionan dentro de un sistema ¿no? de que estamos dentro de un sistema y tal o sea no soy de estas de no entro en un centro comercial o sea entiendes yo infelizmente participo de todo esto entonces cuando yo digo estas cosas no os creáis que es que estoy hablando a ver o sea no es una cosa personal ¿me entiendes? no es una cosa personal ni personal con ninguna galería ni con nada es un sistema un sistema en el que tú entras también obviamente claro es el único sistema que yo he sabido he conocido ¿entiendes? y que y que del que tú vives que sí y del que y del que y del que hago parte o sea hago parte de ese sistema soy parte de ese sistema soy parte del engranaje de ese sistema yo lo único que estoy diciendo es que así como yo haciendo parte de ese sistema soy un artista que puedo negociar o no negociar ciertas cosas con las galerías ¿no? yo puedo decir vale pero yo no quiero hacer yo qué sé cuadros amarillos yo tengo mi espacio de negociación ellos también ellos no son responsables por nosotros ellos no tienen obligación de cuidarnos ellos no tienen obligación de ayudarnos si hay una pandemia y no tienen obligación de de ayudarnos si nos ponemos enfermos o si tenemos una catástrofe porque eso no está en el contrato claro no hay contrato o sea no hay contrato no hay leyes la ley los estados no 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 tienen legislación ni vigilancia en relación a esas relaciones que se dan o sea son es una locura porque son como relaciones que no existen en otros campos incluso yo cuando he hecho vídeo y he trabajado con gente del cine la gente me decía a ver tal que no o sea sindicatos no sé qué papeles que firmar un lío tremendo no podía pasarme de más o sea en el arte no hay eso entonces yo solo estoy yo lo único que digo es no han hecho nada por mí no me sorprende no me sorprende o sea lo único que me sorprende es cómo es que hasta el día de hoy no hay nada legislado en términos de deberes y derechos entre una relación tan próxima que no haya que no haya ni contrato a eso me refiero yo creo que que ha quedado claro entonces a ver aquí hay alguien que quería decir algo espero que las preguntas por favor para las artistas gracias 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 Gracias. Yo a mí me ha cambiado la perspectiva total. En términos filosóficos de pensamiento existenciales me ha hecho, me ha abierto una puerta para entender que todo el pensamiento occidental, binario, monoteísta y tal, se acabó. O sea, eso no tiene sentido ya. Eso no tiene sentido. No tiene sentido ni que pensemos a ese nivel de estructura en nuestra lógica. Entonces, es decir, que nuestro cerebro se ha acostumbrado a un tipo de formatación, de elaboración de ideas y de antagonismos que ya no tiene sentido. Bueno, ¿sabes? Podemos ser vencidos por un… en fin, pero no solo por eso, sino de repente me siento mucho más vinculada a pensamientos que entienden como la pluralidad, ¿sabes? Que entienden como la multiplicidad de singularidades y eso, no sé si ha sido un poco a través de la pandemia, ha sido como una crisis, ¿no? una crisis de nuestra sociedad, una crisis de nuestra organización, una crisis vital, algo así. Y siento que me ha cambiado un poco la… No sé si alguien más quiere comentar algo más. O nos vamos a ir a tomar algo, nos vamos despidiendo. Bueno, pues yo voy a dar muchísimas gracias primero a Cristina Mejías, Sara Ramo, Tamara Arroyo por estar aquí y compartir sus pensamientos, algunos íntimos, algunos radicales también. Y a vosotros por venir y las gracias por todo el ciclo de enero hasta ahora a Arte Madrid y a Conde Duque, que han facilitado que esto tenga lugar aquí. Han sido unos encuentros para mí interesantísimos. Nos han aprendido muchas cosas de los artistas y de lo que han estado contando. Entonces quiero agradecer a ambas instituciones, con Conde Duque Arte Madrid y a todos, por supuesto, en persona, los trabajadores que han hecho posible esto, ¿vale? O sea, que muchísimas gracias a todos. Gracias. Y va a continuar. Que si va a continuar. Que si va a continuar el ciclo. Que si va a continuar. Que si va a continuar. Gracias.